...en el departamento de SRE de Tuenti. Y lo que voy a contaros no tiene nada que ver con Tuenti. O sea, no penséis nada de Tuenti, porque esto no pasó en Tuenti. Y se llama Fallos en la red, efectos colaterales, y básicamente es la experiencia de la madre de todas las ciencias. Entonces, muchas veces a todos nos habrá pasado eso de, fui, pues yo creía que esto y yo creía que el otro. Bueno, pues, don Crey, don Pensé, decía mi tía, son hijos del mal estudio. Pero a veces no es mal estudio, es simplemente de asumir cosas que son incorrectas. Entonces, la conclusión de esta presentación, os la digo ya, con lo cual os podéis ir, es nunca asumáis nada, nunca penséis, deis por hecho nada, porque probablemente os equivoquéis, como nos pasó a nosotros. Entonces, este escenario pasó hace tiempo. Era una empresa que tenía cuatro circuitos. Tres eran carries, con los que compraba tránsito. Tenían tránsito de un giga. Y luego tenía una conexión a un punto neutro también con un giga. Bueno, la empresa, hay que decir, que tenían un control de tráfico muy pequeñito. O sea, lo típico, lo que hacemos todos para andar por casa y no también para andar por casa, pues una S-Paz prepensa aquí, otro por aquí, un local profesor de entrada, en fin, todos los que lleváis BGP supongo que habréis hecho cosas de estas. Y el que no lo haya hecho, que levante la mano. Si por lo que tú eres comercial. Entonces, vamos a omitir los nombres de las empresas y de todos los participantes, porque no es lo importante y, además, hay que proteger a los inocentes. Entonces, a nuestra empresa le va bien. Y dice, hostias, vamos a crecer. ¿Qué hacemos? Contratamos un circuito de 10 gigas. ¿Vale? Y entonces, pues este es el que nos va mejor, pues vamos a contratarlo con este. Y lo ampliamos a 10 gigas. Lo amplían. Y entonces le decimos, y ahora para que no el tráfico se vaya por aquí, pues hacemos prepens, lo que acabo de decir, prepens por los otros lados. O sea, un prepens por aquí, un local profesor por allá. Oye, esto de andar por casa, ¿no? Un poco más de sal, un poco más de pimienta, en fin, ya sabes. Esto es. Entonces, es lo que de pronto dicen los tías. Pero bueno, vamos a ver si va bien. Y dice, todo va bien hasta que el primer día... No sé si veis esos tintecitos... Dice, hostias, con eso se puede cortar madera. Dice, joder, ¿qué está pasando? Dice, entonces, ¿qué haces? Dice, buscamos a los culpables habituales. Y el primer culpable habitual, ¿quién es siempre? El proveedor. Oiga usted, que le he contratado 10 gigas y me está acabando un giga. Porque además, si os fijáis... Bueno, aquí no se ve, pero bueno, las gráficas en su momento, esta es la que tengo guardada hace tiempo, pero ya había gráficas que llegaban al giga. Y ya había gráficas que llegaban al giga y ya había gráficas que llegaban al giga. Y ya había gráficas que llegaban al giga y no pasaban al mil veinticuatro. No llegaban al mil veinticuatro, mil y pico. ¿Qué me está quedando el giga? Bueno, discusiones con el proveedor. Mira, yo la configuración te envío a todos. Y es que no me envían más tráfico y es que no se yo no sé cuántos. Bueno, pues... Oye, ¿habéis comprobado que nosotros en la red no tenemos nada, ninguna calidad de servicio aplicada ni esto? Se revisaron los routers cinco veces. Nada. A ver, vamos a ver si está mal. O sea, si es que el router está mal. Se cambió la tarjeta, se cambió los SFPs, se revisaron las fibras. O sea, haz un bucle, pone esto, pone... O sea, es más, se puso el router en modo bridge y se pasó, esto era un 6.500, bastante antiguo, se pasó a otro 7.600. Allí se terminó el circuito, sería igual. O sea, está funcionando en modo switch, ya no puede ser eso. Resultado, siguiente culpable que buscamos, otra vez del proveedor. Oye, que me estás engañando, que no es verdad, que esto falla. Mira, una discusión larga. Que me cagas a un giga. Bueno, los culpables habituales. Hasta que de pronto alguien, que por desgracia no fui yo, porque si hubiera sido yo, dices, joder, estoy orgulloso de esto, ¿no? Es la típica. Dice, oye, que cuando falla esta línea, la que tenemos con el punto neutro se satura. Ya, pero esa es la del punto neutro. O sea, el punto neutro enviamos y recibimos tráfico. Ya, sí, pero ¿y si fuera algo de eso? Que no, joder. Y si fuera algo, puede ser al revés, que cuando el punto neutro se satura, esta falla. Y si estamos andando por la cuerda floja, entonces vamos a hacer una prueba. A ver, en el punto neutro, ¿quién hay? Pues piden ahí doscientos y pico, ¿vale? Google. O sea, si tienes que quitar tráfico, ¿a quién quitas? A Google. La otra opción es Facebook, pero bueno, vamos a quitar a Google. Entonces la tiramos, deja de saturar y, oh, sorpresa, la conexión empieza a pasar del gigabit de tráfico y deja de tener dientes de sierra. ¡Tuché! ¡Tarán! Hostia, lo hemos arreglado, ¿y por qué? Como pasan estas cosas, primero descubres el fallo y luego razonas por qué era así. Joder, era evidente. Dices, sí, vale, haberlo dicho hace un mes, cojones. Bueno, un mes no, pero dos semanas. Perdón por las expresiones, ¿no? Pero, o sea, es muy fácil y supongo que a todos nos pasará razonarlo después. Pero bueno, por lo menos el razonamiento sirve de cepa. La próxima vez que me pase, me habré olvidado y me volverá a pasar, que es la mayor vez en lo que pasa. Pero bueno, yo os lo estoy contando por si os pasa, ¿eh? Además, esto es un line-in-tal, son diez minutos como mucho y la cosa es divertiros. Entonces, tráfico asimétrico, efectivamente, siempre tenemos tráfico asimétrico. Lo que nadie espera es que haya tráfico asimétrico en un punto neutro. Es decir, un punto neutro se supone que es el mejor pinning que tienes, pero tú lo tienes que tener bien configurado. A lo mejor, si no lo tienes bien configurado, tu tráfico decide que entra por el punto neutro, pero por alguna extraña razón tú por el punto neutro no estás enviando casi nada. Lo estás enviando por aquí. Que esta es la conexión, que fijaros que aquí pone 1.200, ¿eh? Si en un momento dado el punto neutro lo que te envía a ti satura, esto se lleva en las ventanas TCP. Es decir, sabéis que en TCP tú tienes una ventana, te envían siete paquetes y hasta que no te ha dicho el otro, oye, que me han llegado bien, tú no vuelves a enviar más. Si aquí se satura y deja de enviarte el punto neutro, tráfico, esto, que por aquí tenemos una salida casi igual a la entrada, llega en un momento dado que deja de enviar. ¿Vale? Y empiezas a tener unos bonitos dientes de sierra. Y empiezas a perder tráfico, porque eso provoca que el TCP pierda tráfico y que el usuario final lo que vea es que, oye, se me interrumpen las sesiones. Creo que alguna vez lo habréis sufrido cuando tenéis saturación en alguna línea. Y esto es lo que en principio pasaba. Esto ya es la situación cuando estaba corregido. Fijaros que aquí solo está 800 megas, no pasa el giga. Pero en este momento este saturado hacía este. ¿Cogida la idea? Conclusiones. Y como veis, esto es una line in tal, pero de la line in tal de la verdad. De verdad, nunca digas eso no influye. Eso es lo primero. O sea, no digas de este pan no comeré, ni este culero no mi padre, ni… Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque la siguiente frase es muy bestia. La segunda, siempre, siempre, siempre podéis tener tráfico simétrico. Ya sea un punto neutro, ya sea lo que sea. Porque, además, una cosa que yo también he aprendido de muchos años peleándome con BGP, etcétera, etcétera, es que al final tú puedes decir, hago prepense, pongo local preference, son métricas. Pero luego, el BGP yo le llamo un protocolo político. Tú utilizas política para decidir por dónde va tu tráfico. Y si en un punto intermedio un carrier decide que el tráfico por aquí le sale más barato, todas las rutas que le vengan por ahí le va a poner un local preference. Tengan una SPP de 10 prefijos o de 15, él le pone un local preference y te fastidia todo tu diseño de red. Con lo cual, siempre vas a poder tener tráfico simétrico. Además, a mí me dicen, oye, que yo… Me decían, ya por suerte no me lo dicen, espero. Me decían, oye, que quiero que me balancees y que el 50% del tráfico vaya por cada lado. No. Mira, eso no lo vamos a lograr. Y si lo logramos, dentro de una semana probablemente se haya jodido todo. Porque Alina ya ha cambiado una política por ahí. O sea, siempre vais a tener tráfico simétrico. Nunca ajustéis en que yo ajuste aquí y esto no me va a funcionar. No os lo creáis. Conoce tu red. Es muy importante conocer vuestra red. Y para conocer vuestra red ninguna herramienta es redundante. Y desde luego, el MRTG, que estos gráficos que habéis visto son de… Probablemente el 99% de los que los caéis es del MRTG, herramienta que todos hemos usado, heroica, que creó un suizo, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, al que todos referenciamos. Eso puede ser un primer paso, pero te lo aseguro que es un primer paso muy primero. Es decir, si hay que seguir, pues yo instalaría lo que han dicho estos chicos de Juniper, el Open NTI, que a mí me interesa mucho, porque con eso puedes examinar tu netflow, tus flujos, puedes hacer un montón de investigaciones en la red y puedes conocerla. Y eso es muy importante. Y cuando tengáis un problema en la red, lo primero es decir, vamos a conocer de verdad lo que está pasando. Una gráfica de tráfico, que es la única información que teníamos, no te proporciona información suficiente. ¿Vale? Esta es básicamente la conclusión y creo que es lo importante de esta línea en tal. ¿De acuerdo? Dicho esto… Esto es rápido, ¿eh? ¿Preguntas? Hola, muy interesante. Siempre me gusta ver presentaciones de lo que hemos hecho mal. Son muy ilustrativas siempre, ¿no? Y se aprende un poco en cabeza ajena también. ¿Cómo lo solucionaste? Porque si no lo has hablado, es decir, el prepend no funciona porque te hacen override en el otro lado, ¿cómo lo arreglas? Tienes que llamar por teléfono, convencer a alguien, bla, bla, bla. ¿Cómo lo resolviste? La mejor solución en estos casos es ampliar el ancho de banda. O tirar, es decir, ahí puedes dejar el tráfico, el tránsito con Google, el tirado forever. Es decir, bueno, pues Google lo pago porque la ventaja del peering en un punto de neutro es que te sale gratis. Entonces, al final, la mejor solución aquí es ampliar el ancho de banda en el punto neutro para que levantar y ya saber que no te sature. Es decir, el problema es que cuando tengas saturación en un enlace, básicamente no es ese enlace, es que te puede afectar a todo lo demás. Y puedes probar a hacer todo eso que he dicho, es decir, yo lo hago y yo lo seguiré haciendo. Yo seguiré haciendo prepend y haciendo todas esas guardadas, entre comillas, usando el Origin, que yo di una charla hace muchos snogs donde explicaba que el Origin es una herramienta muy útil para balancear el tráfico. Pero eso al final todo te… Si eso te funciona, estupendo, déjalo ahí. Ahora, tú no lo configures y te olvides. Tú tienes que seguir mirando la red y conociendo cómo va y luego jugar con lo que puedas. Y ha llegado un momento en que no puedes jugar y dices, pues, apagar y ampliar el tráfico. Entonces, al final la solución para vosotros fue contratar más ancho de banda con el punto neutro. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿La de una a la de dos? Pues, muchas gracias, Fernando. Nada. Y ahora voy a presentaros a una persona casi tan buena como la que acaba de hablar, que se llama Francisco Monserrat y que es de Recibis. ¿Eh? Y es el título de tu charla, como es una poca en poca… Bueno, es que no es de seguridad final. A ver si la cargo. A ver aquí. A ver si esto funciona porque le estoy probando. Básicamente, como hemos visto esta mañana, un poco de cosas antiguas. Ayer estuvimos hablando en la cena de varias cosas antiguas. Pues, a ver cuántos viejos somos y si queréis participar en la encuesta. Hay una serie de fotos de cacharros que tengo por ahí. Hay una serie de preguntas para que, más o menos, podáis ir respondiendo. Este es el código. Es que no sé por qué no me funciona que aparezca la web relativa. Debe ser que no estoy autenticado. No me acuerdo la clave. Pero bueno, ese es el código. Voy a esperar diez segundos y ya empezamos para ir rápidos. Ahí. Bueno, si estos son los cordoncitos, ¿qué se puede poner? Y el gatito y ese tipo de cosas. Esto es muy curioso. Lo primero es empezar por… Uy, vamos de nuevo para atrás. El número 39, 89, 94. Muchas de las fotos son de una exposición que hicimos hace unos años y, pues, y algunas de esta mañana. Esto, ¿sabéis lo que es? Hay aquí varias opciones. No, vamos, primero, hay que ver aquí varias opciones. Es una… Algo para medir cables Ethernet. Es algo para medir fibra óptica. Es una calculadora. ¿Qué creéis que es? Esa es la fácil, más o menos. Voy a volver a ponerla. Pues no, le tenéis que dar vosotros, ¿no? No funciona. No funciona contestar. Jolines, espérate un momento. Ah, no. ¿Os habéis ido al mentir o no sé qué? ¿Ya habéis metido eso y no funciona? Joder. Vaya mierda de mentir. Es que no me acuerdo de la clave. Va en serio. Pero bueno, o sea, es decir, vamos a hacerlo directamente así, para que no os voy a probarlo. Esto, pues, evidente. Esto, básicamente, ¿qué es lo que debe ser? ¿Alguien que lo diga? Un calculador. Vaya, muy bien, exacto. Las primeras calculadoras. ¿Y esto, que es un modem antiguo de los que se ponía? Un acoplador acústico. De 600 paudios. De 600 paudios. De 600 paudios. Este era de 600. Ya tenía mucho. Al menos lo que me dijo la gente de la UMA. De Málaga. Este es más, así decir. Vale, no. Pero la pregunta, la pregunta, evidentemente, es de qué color era el primer ordenador de Sinclair. ¿Cuál era el color de Sinclair? ¿O todos son Sinclair, en realidad? A ver, el C sabéis que es Sinclair, pero más o menos es de la vida. El D casi que tan bien. Sí, en realidad son varios cables unidos. El B es un cable Sinclair que tuvieron en el Senado puesto porque, como era un edificio histórico, no podían meterlo y eran, pues, vamos, como con vampiros. Estás buscando un vampiro y ponemos el controlador. Y el A es lo del cortador de fibra de telefónica. El C, en realidad, es un interceptor de fibra con land view. Lleva las lucecitas para poder ver. No hace falta en el flow. Si se iluminan las luces, lo hacían. Que es la tecnología que había en ese momento. Bueno, ahora, este RFC aquí es muy importante. ¿Para qué es? Es una de las mejores prácticas en seguridad, filtrado de spoofing, que no envía el general tráfico falsificado. Es una implementación de IP sobre el aire, es sobre IPv6 o es sobre el registro de dominios. Ya sabes cuál es, ¿a qué sí? Exacto. Es, en realidad, el de cómo transmitir paquetes y peso de aviones. O sea, hay que usar de todo y tenemos que acordarnos. La cultura general es para eso. Después, aquí hay… Aquí se ve mal, lo siento, pero bueno. ¿Cuál creéis que las tres acciones no es un ordenador? Acá se ve mal aquí las fotos, pero es que no he podido emplearlas mañana. El 3, tú dices que no es un ordenador. El 3, no sé, no, el 2. El 2, abajo, a ver. Es un terminal de Nintendo. Exacto. Ah, ah, ah. Este fue el primer Apple portátil, bueno, portable. Pesaba siete kilos y pico. Y ese es un clónico de Apple II. Vamos a decir, más o menos, o sea, no son los típicos Mac de ahora, pero lo parecen. Aquí quedan pocas preguntas. Aquí hay tres equipos. ¿Cuál no es un switch? ¿El cabletrón? ¿El calpana? ¿O el cisco? No es un switch. ¿O el calpana es un cisco? Pero no sé. El cabletrón es un hub. El cisco, son ciscos, son susciscos. Y el calpana fueron los primeros switches antes de que lo compara el cisco. El cisco compró calpana para tener switches. Entonces, pues estos calpana era cuando tenías... Calpana y gran switch son de... Claro, o sea, es decir, que el calpana de estos es así... Con unas fuentes... ¿El cabletrón? Y lo que hay, el cabletrón, pero así que, aparte, llevaba también un land view de estos más modernos. Y ahora, esto ya dos preguntas que, aparte, no he comentado. ¿Cuándo apareció el punto es? O sea, ya hay muchas historias, pero bueno, vamos a ver. ¿El punto es? El punto es comparar correo, como tele en internet. A ver, la historia es que, en realidad, se usaba de antes, para gente de DECnet y demás. Pero, buscando por ahí, el primer correo que se tiene más... Y Rediris se empezó en el 88. Entonces, buscando por ahí, el primer punto es, es de un correo que hay por ahí en una lista... De estas que había de internet, de estas de Nametroper y demás, diciendo... Bueno, y España ya, aparte, ¿qué existe? Además, fijaros que de los 10 dominios todavía casi todos siguen existiendo, ¿eh? De hecho, existen todos ahora mismo. Los 10 dominios.2 siguen existiendo. La UPM, el TCP, que es lo que lo compré yo, el CIEMAT sigue existiendo, la Universidad de Sevilla, Fundesco, etcétera, más o menos, los primeros dominios. Y la siguiente pregunta es, ¿qué nombres no han sido usados en Rediris? Esto es que ha salido justo hoy un artículo en el público. No hemos usado nombres de... ¿Sabéis si hemos usado los... Hermanos Marx? ¿Algunos suenan? Puede más, entonces, pues vale. También, para los que tenían news, sabían que estaba, pues, a lo mejor algunos nombres de máquinas de news. Y las otras son más... Los Siete Anitos, los Siete Picados Capitales, la Guerra de las Galaxias, los jugadores de baloncesto de españoles, jugadores de fútbol españoles... ¿Es una sola respuesta? No, ¿cuál es la...? Es una sola pregunta. Solo un grupo de esos no se ha usado oficialmente. No, todos los... Es decir, todos pueden ser, pero ¿cuál os creéis que no ha sido? ¿Qué? Pues a ver, que la lavadora la habéis usado, el correo. Y todos los jugadores de fútbol fueron de los que ganaban el Mundial. Y cuando nos hizo falta más, pues, hicimos de baloncesto. Ya no cabía más. Los Siete Picados también los hemos tenido. O sea, es decir, lo único que no hemos usado ha sido la Guerra de las Galaxias. Hoy no hemos sido muy friquis y demás. Y ahora, aquí hay tres máquinas que se han usado de verdad en Retiris para muchas cosas, pero una de ellas no se ha usado para el punto S. ¿Cuál creéis que pudo ser? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Es a 10 metros que encima es una foto un poco mala? La 1 no la ha sido. Que no haya sido usada. No he dicho cuándo. En realidad, es la 3. Que es la que se usó para las news en los años 2000 o por ahí. Pero era una ultra, no, ni siquiera ultra. Una Spark Station 20. Y eso es lo que usaba para las news, con varios discos pinchados en cadenas, casi que gritaba uno en Chivalamira, todo, así. La 2 fue la primera Sam. Sam de Iris.es era, bueno, si no era esa, era una hermana gemela. Y después, cuando se emigró, se emigró a la 420 esta, que después, aparte, cuando el NIC se fue de Retiris, pues se lo llevaron también la Sam y tuvimos varias. ¿Y la señora Corsana es una foto sin cuenta de encendida? Yo no la tengo encendida porque ocupan espacio. Joder, si la usáis ya… ¿Quieres otra? No, 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 no. Ah, y ya está, porque al final son, y no me parece, los enlaces de alguna página web para buscar los programas. Si me preguntáis por el Iza, os lo digo. Y así ya, dejo a María Isabel. Y ahora, supongo que os imagináis lo que voy a decir. Os presento una persona casi tan buena como el que primero había hablado, María Isabel Gandía, de Candix, que es el punto neutro que está situado en Barcelona. Y vas a hablar de un asesinato con un porchanel, cosa que estoy deseando escuchar, porque yo me lo he sufrido eso también. Bueno, es una lightning toll, por lo tanto, es algo ligerito. Y, perdonad si me lo he tomado en clave de broma, pero había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un punto neutro llamado Candix, en el que un inocente por chanel de dos gigas vivía feliz, feliz entre el punto neutro y uno de sus clientes. El conmutador del punto neutro funcionaba perfectamente. El router del cliente también funcionaba perfectamente, ¿cómo no? Eran del mismo fabricante y vivían felices juntos. Pero un día, después de un mantenimiento programado, uno de los puertos del porchanel murió. Y no volvió a levantar. Había sido asesinado. ¿Quién lo asesinó? Inmediatamente nos pusimos a buscar las claves para poder encontrar al asesino pensando inmediatamente que era el mayordomo, por supuesto. Y teníamos algunas pistas. Por ejemplo, teníamos los logs, siempre. Teníamos que, en el lado del cliente y en el lado de Candix, nos salía un mensajito que decía algo así como L3, don bundle, L2. Y decía que estaba suspendido el LACP, no habilitado. En el conmutador decía que no estaba habilitado en el lado del cliente. Y en el lado del cliente decía que no estaba habilitado en el conmutador, como es lógico. En ambos lados la interfaz estaba up, pero el protocolo estaba down. En un lado estaba not connected, en el otro estaba suspended. El porchanel del cliente era de nivel 3. Nuestro porchanel era de nivel 2. Teníamos configurado por security en el punto neutro. Normalmente siempre configuramos por security en los puertos. Y la configuración en el punto neutro era ligeramente distinta en ambos puertos. En la parte del cliente, como era versión 3, hay versión 3, nivel 3, tenía tanto IP versión 4 como IP versión 6. Teníamos LACP en ambos lados. Y teníamos un workaround, aunque parezca muy grave, en el fondo reiniciando el porchanel se arreglaba. O sea, que cuando teníamos que hacer travel shooting, hacíamos travel shooting, pero cuando no estaba funcionando. Bueno, ya teníamos las pistas. Empezamos nosotros a investigar. Debe ser el por security MAC address, que no está bien. Y el cliente cambió una de sus MAC addresses, pero no funcionó. Borramos el switch por security MAC address, pero no funcionó. Antes de pedir asistencia al fabricante, unificamos la configuración por aquello que os decía, que no estaba exactamente igual. Una pequeña diferencia, pero por si acaso lo cambiamos. Tampoco funcionó. Pues, bueno, ya que decía L3, Don Bandle, L2, parecía bastante evidente que alguna cosa pasaba con el que fuese en un lado del nivel 3 y en otro nivel 2. Probamos con… le preguntábamos al cliente, probamos con nivel 2, pero claro. Con nivel 2 funcionaba en ambos lados, pero para el cliente la configuración era idéntica a la de otros puntos neutros en los que tenían nivel 3 contra nivel 2. Y no iban a pasar a nivel 2 por nosotros, lógicamente, tenía que funcionar tal como estaba. Entonces, ya sí, pasamos a abrir casos con el fabricante. Abrimos dos. Uno por parte del cliente, uno por parte del punto neutro. Y no pudieron reproducir el problema en laboratorio. Bueno, pues nada. Vamos a probar cosas. ¿Será el Spanning Tree por FAS porque lo tenemos habilitado en la interfaz? Lo quitamos, pero el comportamiento no cambió. ¿Será que la supervisora activa no está funcionando bien? ¿Vamos a hacer un switchover? No lo resolvió. Bueno, igual son las dos supervisoras que están haciendo algo mal. ¿Son las dos supervisoras? ¿Cambiamos una de las supervisoras? Y tampoco se resolvió. Todo esto con ayuda del ingeniero, del fabricante. Bueno, igual es porque el firmware de las dos supervisoras es distinto. No tenemos exactamente el mismo firmware en las dos supervisoras. Vamos a hacer un upgrade del firmware. A ver si así funciona. Hicimos un upgrade del firmware. No hubo suerte. Aquí ya, bueno, empezamos con meigas. ¿Y si hace mucho tiempo que está encendido el equipo? ¿Y si es que de vez en cuando hay que rebotarlos? Porque ya se sabe que les va bien a los equipos darles un rebote. Bueno, lleva mucho tiempo con Uptime de más de dos años. ¿Lo reiniciamos? Vale, no reiniciamos. Nada, no hubo suerte. Bueno, igual es el sistema operativo. No tenemos la última versión del sistema operativo del fabricante. ¿Vamos a cambiar a ver si así se arregla? Pues no, tampoco se arregló. Bueno, ¿será porque es LACP? ¿No le sienta bien el LACP? Bueno, pues configuramos más parámetros del LACP, aunque de una forma configurado el modo activo era suficiente en el lado del cliente. Pusimos explícitamente el channel protocol LACP y no funcionó. Y luego cambiamos a PAGP y tampoco funcionó. Bueno, pues nos cambiaron el ingeniero, ya aquel ya estaba seco. Y aquel encontró un BAC que estaba relacionado con el Speed No Negotiate. Y dijo, ah, tú tienes switch por No Negotiate. Y yo he encontrado un BAC que dice que Speed No Negotiate puedes aceptar. Y dijo, debe ser eso, cambia el switch por No Negotiate. Pero claro, no, era evidente que eso no lo iba a arreglar. Así que volvimos a cambiar de ingeniero. Pasamos a uno de nivel superior. Y el de nivel superior, que ya tenía un poco más de conocimientos del equipo, vio que el conmutador estaba enviando paquetes LACP. El conmutador del punto neutro mandaba los paquetes LACP, pero no estaba recibiendo paquetes LACP. En aquel momento no teníamos acceso al router del cliente para probar lo mismo simultáneamente, así que parecía que era el router del cliente el que no estaba mandando paquetes LACP. Ya teníamos un presunto sospechoso, el router del cliente. Tal vez era él el que no estaba mandando los paquetes. Y se pasó al desarrollador del equipo del cliente. Mientras tanto, el ingeniero que nos había asignado a nosotros nos dijo, probad si es la conexión física. Que así intuitivamente no parecía que tuviese nada que ver. La conexión física también es dar un palo de ciego, pero lo cambiamos. Pusimos una fibra directa sin pasar por patchpanel por ningún lado. Nada. Aquello evidentemente tampoco arregló nada. Bueno, pues igual es el timeout del LACP. ¿Por qué no está igual en los dos lados? ¿Lo cambiamos? Tampoco. Bueno, entonces el desarrollador del router del cliente se lo estaba mirando porque parecía que el equipo no mandaba los paquetes LACP. Y los desarrolladores comprobaron que el equipo sí estaba mandando los paquetes LACP. Porque cada vez que el equipo, el router, mandaba un paquete, el conmutador recibía un paquete de multicast. Así que era tal vez el conmutador, el switch, el que no estaba procesando bien los paquetes. Ya teníamos un cambio de culpable. Habíamos querido culpar al router, ahora parecía que el culpable era el switch. El switch no estaba recibiendo los paquetes LACP, a pesar de que los desarrolladores del switch confirmaron que el switch funcionaba correctamente. Bueno, pues si el router no estaba enviando los paquetes. ¿Es el router? No, es el switch. No, espera, es el router. No, es el switch. Y se iban pasando la pelota. Bueno, lo que os decía, los desarrolladores del router confirmaron que las LACP PDUs enviadas por el router eran las mismas que los paquetes multicast recibidos en el conmutador. Llegaban a la interfaz del conmutador y no se enviaban a la CPU. Por lo tanto, pues no se creaba el port channel, no se creaba el equipo muerto. Bueno, el equipo, el puerto. ¿Y por qué no recibía la CPU del conmutador los paquetes? Bueno, esto ya es un poquito menos ligero. Entre el router y el switch teníamos el port channel. Cuando se formaba el port channel, se reservaba un identificador de agregado para representar el puerto lógico dentro del ASIC del switch para lookup y forwarding. Y aquí esto significaba que se hacía forwarding de lo que tenía el numerito 20 y se hacía drop de los paquetes de cualquier otro agregue port ID. Al tener port security, el port security permitía que entrase en el switch cualquier paquete del 20, tiraba los paquetes que entraban por el otro puerto. Y cuando se caía la interfaz del router, el puerto correspondiente del switch se ponía en shutdown y se caía del agregated port 20 y ya no volvía a meterse en el agregated port 20 nunca más porque cuando se levantaba se le ponía otro número de identificador distinto y entonces ya no se podía unir al puerto anterior que estaba en el agregate 20. Así que, bueno, lo que os decía. Al levantar la interfaz en el router, el switch lo ponía app, pero para poder agregar se necesitaba recibir paquetes que nunca recibía porque eran denegados, porque llegaban de un agregate port ID distinto del que tenía inicialmente. Así que tuvimos que borrar la port security en ese puerto del todo, no solo la MAC address sino la port security del port channel, el puerto se levantó y con el fabricante se vio que solo ocurría con un port channel que fuese entre nivel 2 y nivel 3 en la versión de supervisora que teníamos y al activar el port security, que ya es mala pata. Así que el asesino en este caso era el port security, no el mayordomo y pues eso fue la historia de siete meses que nos llevó a encontrar la cosa. Pero bueno, lo encontramos. Y hasta aquí. Y muchas gracias, por cierto, quien se lo encontró fue Manel, que está aquí. Si tenéis preguntas, el que estuvo... ¿Alguna pregunta? Sí. Y se despreves con las preguntas porque básicamente al micrófono no le queda pila. Más que una pregunta, es una reminiscencia de un amigo que ya no está y que muchos machos tuvimos. Siempre dijo que el que quisiera seguridad en las redes que apagase todos los ordenadores porque no había mayor enemigo para resolver una incidencia de networking que aplicar seguridad en las redes. Va por Félix. Sí, sí, a veces son un poco incompatibles pero tienen que convivir de alguna forma. O sea que... ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nada. Pues muchas gracias. Ah, perdón, perdón. Rápido. Bueno, has dicho que esto ocurrió tras un mantenimiento rutinario programado. ¿Cuál fue el mantenimiento rutinario programado? Nada, no. Simplemente fue algo que hizo que uno de los puertos cayese. Era un mantenimiento en la línea que iba a parar a ese port channel. ¿Pero la configuración era exactamente igual? No cambiamos nada porque cuando se levantó el port channel se levantó todo a la vez. Y entonces no nos habíamos encontrado con ese problema, tampoco lo habíamos tirado uno y otro. Y el día que se hizo un mantenimiento sobre esa línea, un tema del cliente, que tenía que hacer un mantenimiento, las líneas venían, digamos, por equipos distintos de transmisión, se hizo un mantenimiento en esa línea y luego ya no había forma de que levantase, hasta que, bueno, le tirabas el port channel y lo volvías a levantar entero y entonces ya, ya está. Pero solito, pues no iba. Si ellos hacían un mantenimiento hasta que no llegábamos nosotros y tirábamos y levantábamos el port channel, pues no, bueno, o ellos. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias.